Bueno, si consiguió el ascenso esperado, ¿qué sensaciones hay? Bueno, primero felicidad, porque la verdad que un desahogo grande estuvo realmente muy difícil. Yonita, lo decía recién, un rival muy respetado, uno de los pocos le ganó el estudiante A, o sea que veníamos a luchar un partido y ellos estaban comprometidos con el descenso, pero la verdad que bien, los chicos del primer minuto entraron concentrados, que es lo que yo les pedí, y bueno, en el tercer cuarto lo pudimos quebrar. El año pasado se salvaron del descenso a la C, y este año vuelven a la A. ¿Qué cambió en el equipo? Mirá, yo creo que lo más importante es el trabajo de la semana. Prácticamente el mismo plantel, nos reforzamos con Nicolás, de Sartori y Brian, pero realmente la base es la misma el año pasado, pero creo que hemos trabajado diferente. Estos últimos dos meses creo que no. No da mucha importancia el movimiento de la semana y los fines de semana, y bueno, y eso se nota totalmente. ¿Esa crees que es la clave del equipo? Mirá, la clave del equipo creo que es, fundamentalmente, ser fuerte en defensa y tratar de buscar los puntos en ataque en cada partido, ¿sí? Nosotros ser solidarios en el juego en ataque y defender en bloque. Yo creo que eso es lo más importante. Después, los partidos te van llevando, la perda del rival, pero la verdad que creo que el fuerte es el equipo.